Música Hoy te vi, me enamore de ti Mi amor, tu serás para mi Voy a hacer que tu me quieras como yo Con la mejor de mis canciones te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Con flores y cartas te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Con halagos y regalos te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Con miles de mensajes te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Con la mejor de mis canciones te enamoraré Música Hoy te vi, me enamoraré de ti Hoy te vi, me enamoraré de ti Mi amor, tu serás para mi Voy a hacer que tu me quieras como yo Con la mejor de mis canciones te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Flores, flores y cartas te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Con halagos y regalos te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Con miles de mensajes te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Con la mejor de mis canciones te enamoraré Con la mejor de mis canciones te enamoraré Con la mejor de mis canciones te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Con las halagos y regalos te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Con las halagos y regalos te enamoraré Con miles de mensajes te enamoraré Te enamoraré, te enamoraré Con la mejor de mis canciones te enamoraré Música Revilla Record, la marca de los éxitos